¿Qué es el colegio de ingenieros agrónomos? En este momento de qué es lo que existe sobre ese producto en el mercado, de cuáles son las autoridades estrictas alrededor del mundo que lo tienen aprobado y que efectivamente está aprobado para utilizarse en 160 países alrededor del mundo. Bueno, don Rodrigo, como usted pudo verlo, fue evasivo y esquivo y me dijo que estaba como obstaculizándole el paso porque, bueno, iba para el baño. Es importante que un aspirante a la presidencia de la república pues conozca los temas sobre los cuales se va a referir y en segundo lugar no hacer alusiones personificadas a las empresas que están haciendo inversión importante en el país. Si la idea es tener atracción de capital extranjero, no podemos de ninguna forma atacarla de manera directa. En todo caso, si tenemos algún error de concepto o queremos conocer un poquitito más sobre lo que se está haciendo, pues tenemos una reunión a par.